Bueno, ¿por qué el caso Hoy Combustible es un caso emblemático de la persecución y está muy interesante todo lo que está pasando? Y creo que, a diferencia de otros casos donde también hubo Loeffer, por el hecho de ser una empresa privada y un grupo de empresarios contra los cuales apuntó el macrismo, tiene alguna connotación que permite diferenciarlo del ataque sobre Cristina Kirchner y las causas que se han caído como Dólar Futuro, Plan Cunitas, el Memorándum y demás. En este caso fue un ataque absolutamente de guerra judicial, es decir, una decisión política llevada adelante por una justicia colonizada por la política con la intervención de los medios de comunicación. Pero al ser contra una empresa privada se notó mucho más. Es como que dejaron más los dedos pegados y permite una lectura tal vez más rica de todo lo que pasó. La participación de Hugo Alconadamón ya directamente no se puede ocultar. Yo sé, no se puede ocultar, yo sé el problema que ha tenido Hugo Alconadamón con esta causa. No es que Hugo Alconadamón no ha sentido las consecuencias de su mal accionar. Yo sé que hasta la editorial donde él escribe le ha pedido explicaciones de por qué él aparece en un video hablando sobre una causa, dando testimonio judicial de una causa que supuestamente él investigó seis años, como la causa Hoyle, y lo único que dice es, no sé, me equivoqué, bueno, no me lo explicaron, eso es uno de los casos donde yo me equivoqué, me equivoqué, sí, no lo sabía, no tenía idea, nunca lo vi, nunca me enteré. Es decir, si a mí me llaman a declarar sobre una causa sobre la cual escribí un libro, no sé, las tres o cuatro causas que yo conozco, que domino y demás, y todo lo que contesto es, che, pero usted no sabía qué había hecho. No, no sabía. Y tal cosa, y no me lo explicaron bien. No, y tal otra, no, la verdad, desconozco. Y la otra, no, no lo sé. Es para cagarse de risa, como se está riendo acá la cola. Bueno, porque de verdad que es una vergüenza. ¿Qué demuestra eso? Hoy ya podemos reconstruir. Bueno, en mi libro yo reconstruyo gran parte de la historia. Cuando vos ves que Pepín Rodríguez Simón le manda un mensaje al abogado del socio de Cristóbal López en Casino Club, con quien yo hablé. Yo hablé con ese tipo. Yo no pongo en mi libro cosas que yo no puedo comprobar. Entonces yo hablé con el abogado por teléfono y le dije a vos te mandó Pepín. Sí, me contó el texto y yo puse el texto. Pepín le mandó un mensaje y dice, cada cual por lo suyo, ocúpate de, ojalá puedas cobrarle los honorarios a tu cliente. Es la guerra nuclear. Cuando se rompen las negociaciones para que el hipódromo pagara. Acá siempre había plata, ¿viste? Porque el macrismo siempre es la plata también. Para que pagara ingresos brutos. Una pelea tremenda. Y entonces le dice, prepárate para la guerra nuclear. A la semana viene el infame artículo de Hualcona Damón. Que repito, a la luz de todo lo que sabemos hoy, no hay ninguna duda, yo lo sé desde el primer momento, que Jaime Messikowski, a quien defendió en la nación el día viernes Hualcona Damón, sin contar la... Porque ese es lo trucho de Hualcona Damón. Te habla de Messikowski, pero no te cuenta que tiene como cinco causas judiciales que se le han hecho allanamiento donde se le ha encontrado información de la AFIP que tenía, por ejemplo, la computadora de su mujer, sobre ciertos personajes famosos que él iba a extorsionar junto con Carrió y demás, entre ellos Tinelli era uno de ellos y demás. Había de todo, políticos, famosos y demás. No te cuenta que Jaime Messikowski tiene varias causas judiciales. Que Jaime Messikowski integraba la Fundación Pensar. Yo tengo las actas del grupo de la Fundación Pensar, antes de que asumiera Macri el gobierno, donde se juntaban grupos que se iban a encargar. Bueno, vos te ibas a encargar del Ministerio de Economía, otros... Los que se iban a encargar de la AFIP participaba Messikowski con consejos. Era el gran asesor impositivo o sobre la AFIP de Juntos por el Cambio. Un tipo mega, ultra, anti, kirchnerista, enfermo. Jaime Messikowski se ve en sus... porque también tenía Twitter ahí, bueno. En Twitter le replicaban las notas de Hugo Alconadamón, un papelón, una vergüenza. Entonces, a la luz de todo lo que sabemos, lo que publica Hugo Alconadamón es todo una mentira, pero una mentira armada por Jaime Messikowski y Pepín Rodríguez Simón. Estaba todo coordinado, los tiempos, los momentos. Acuérdense que ese día, si no me equivoco, 15 de marzo de 2016, era domingo, la publican el domingo. A la noche estaba, curiosamente, Mauricio Macri invitado a la cornisa, con Luis Majul, donde le preguntan por Cristóbal López y cuenta un montón de cosas. Es decir, no sé, el tipo no... lo que cuenta Macri es que ya estaba la AFIP trabajando y que revela que no se enteraron el domingo por la investigación de Alconadamón. Lo más loco de la causa hoy es que Alconadamón, esto fue 2016, tres años antes, en 2013, acusa a hoy combustibles de hacer exactamente lo mismo que lo que le acusa en 2016. El tema es que en 2013 interviene la justicia federal, hay una denuncia de Carrió calcada a lo que pasa tres años después, y la justicia dice, señores, esto no es delito. Acá no hay ningún delito. Tres años después, la misma mímica. O sea, vuelve Alconadamón, con todos estos ingredientes, al día siguiente denuncia Carrió, se producen ocho denuncias diferentes, bueno, se produce un ataque desaforado sobre el grupo Indalo, cuando ya sabían que eso no era delito, porque ya lo había fallado en ese sentido un juez federal. Entonces todo esto es realmente una locura, pero repito, hoy, gracias a Dios, faltan diez días, está llegando a su fin. En el interín, el juez Arcolini, a pedido de Macri, el delivery de esa información, de ese pedido fue Germán Garabano, ministro de justicia de Macri, que confiesa que integraba la mesa judicial, le manda el mensaje a Arcolini, que los tenía que meter presos a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. La historia es tan alucinante, tan increíble, que bueno, había que escribir un libro y yo lo escribí, que se llama La persecución, para el que lo quiera, tiene ahí la información principal de todo esto. Y el que armó la persecución, está prófugo de la justicia en Montevideo, en Punta del Este, en Uruguay. No quiere volver a la Argentina, porque sabe los delitos que cometió, porque ya se han revelado todas sus comunicaciones, donde iba hablando con gente de la justicia y de los organismos administrativos que tenían la orden de Macri de hacer mierda a la empresa. El mismo Alconadamón, publica en algún momento una orden que había bajado de Macri, de que había que destruir el grupo. El grupo, mejor dicho, Aguil Combustibles, pudo haber pagado en 17 ocasiones diferentes su deuda, pero no le querían recibir la plata. Porque el tema, y este es el corazón de lo que va a venir después, es que la AFIP, en vez de ir a cobrar una deuda, primero impidió que la deuda se cobrara normalmente, y luego impidió que hubiera ningún tipo de pago de esa deuda. Con lo cual, vos decís, la AFIP está para cobrar, no está para no cobrar. Bueno, esta AFIP de Macri estaba para no cobrar, para poder llevarte a la quiebra, para hacerte pelota, para acosarte, hostigarte, perseguirte, destruirte, y en gran medida lo logró. En gran medida lo logró. Destruyeron el combustible, no pudieron destruir a todo el grupo Indalo, pero destruyeron gran parte de lo que era el grupo, por lo menos la nave insignia del grupo. Por eso es un caso apasionante, yo creo que se va a estudiar, muchos años se va a estudiar en la Facultad de Derecho, como un gran ejemplo de persecución sobre empresas. Porque el macrismo, que habla tanto de las empresas y demás justamente, encaró la peor persecución sobre un grupo de empresas privadas desde la dictadura. La dictadura también hizo algo parecido. Pero bueno, después vino Macri a reeditar lo peor de la dictadura. La persecución sobre grupos económicos por cuestiones políticas, se querían apoderar de los medios, se querían apoderar de la plata, bueno, que querían muchas cosas, múltiples intencionalidades, todas ilegales y todas siniestras. Nada, estamos a... Se faltan 10 días para que llegue a su fin el juicio contra la empresa Hoy Combustibles, contra los responsables de la empresa Hoy Combustibles, un juicio que a mi juicio nunca debió haberse iniciado, porque nunca hubo ningún delito que investigar, pero bueno, fue la famosa persecución, yo escribí un libro sobre eso, ustedes conocen un montón, está en línea el doctor Carlos Beraldi, tenemos bastante para charlar con él. Doctor, muy buen día, Pablo Dugan, saluda, ¿cómo va? Muy bien, buen día para todos, Pablo. Bueno, buen día, Carlos Beraldi defiende a Fabián de Sousa en la causa Hoy Combustibles. ¿Cómo vio, doctor, la nota donde el viernes, si no me equivoco, Hugo Alconadamón defiende a capa y espada a todo el equipo de la AFIP que ya fue reconocido por la misma AFIP que trabajaron fuera de la ley, que cometieron delitos encabezados por Jaime Messikoski y demás, toda esa gente que fue apartada por la misma AFIP y ahora es defendida por Hugo Alconadamón en las páginas de La Nación? Yo veo que hay como un intento desesperado ya de tratar de condicionar un benedicto que va a salir dentro de unos diez días que, bueno, debe reconocer todo lo que pasó en el juicio y es que acá no hubo delito. Yo quiero recordar que esta investigación por lo que se llamó de alguna manera empezó justamente por un artículo el periodista como le decimos nosotros el periodista de investigación que allá por el año 2016 dijo que había habido una serie de supuestos ilícitos y eso, bueno, fue el disparado para que Cisacario una vez más presentara una denuncia que ya había presentado en el año 2013 y había sido rechazada por la justicia para que se diera inicio a la persecución en contra del grupo Bueno, la causa que emitió durante dos años y medio en la etapa preliminar que es la etapa de instrucción en donde, bueno, no incorporaron más que pruebas falsas que fueron preparadas justamente por estas personas a las cuales Alconada Món ahora defiende y, bueno, y ahí se pasó que todas esas pruebas falsas cuando fueron al juicio terminaron siendo totalmente refutadas Las podemos repasar así en cortito y al pie para que la gente sepa Primero, ¿había una deuda de 8 mil millones como dijo Hugo Alconada Món? La deuda estaba regularizada en planes de facilidad de pago no era ese monto era una deuda que se venía cumpliendo de cierta forma y además en esos montos estaban comportados los ingresos reservatorios y la financiación que tiene cualquier plan de pago que le dan a cualquier persona es decir no tenía el grupo Vindalo y la empresa Oil Combustibles en particular ningún tratamiento preferencial por parte de la gente o sea absolutamente corroborado en el juicio La empresa Oil no había conseguido nada que no pudiera haber conseguido en las mismas condiciones cualquier otra empresa argentina y de hecho había miles que tenían los mismos planes artículo 32 ¿no? Planes especiales 1654 planes generales más de un millón de contribuciones Qué barro ¿y cómo pretendían? Claro porque fue en un momento para que la gente sepa se dieron cuenta que para decir que los planes de Oil eran ilegales tenían que digamos imputar a toda una línea de empleados de la FIP de carrera que eran una cantidad impresionante y lo hicieron Exactamente lo hicieron respecto de personas que tenían entre 20 y 30 años de antigüedad en el organismo abogados contadores personas impachables a todas esas personas se las imputó como coautores de una supuesta defraudación concretamente lo que se decía es que le daban un tratamiento preferencial en que consistía esto en que no la empresa no era inspeccionada que se le desconfirmaban las obligaciones y en definitiva que se le daban justamente planes que no correspondían en el juicio escuchamos todos los funcionarios de la FIP no los que propusimos nosotros sino los que propuso directamente la fiscalía y en su momento la querella al mando de los abogados articulares que había contratado el organismo bueno todos fueron contestos en decir mire acá todo el procedimiento que se siguió respecto a los combustibles es idéntico al de cualquier otro contribuyente sobre si tenía que estar en una oficina nacional como el grandes nacionales o en una agencia bueno los controles eran idénticos si se desconfirmaban o no se desconfirmaban las obligaciones eso era un procedimiento habitual respecto de cualquier persona justamente que tiene que pagar obligaciones como era idéntico y además entendía los demás impuestos y finalmente si se incorporaba o no se incorporaba a un plan de facilidad de pagos que era un procedimiento automático es decir cualquier persona ingresa con su clave fiscal a la cuenta que se llama mis facilidades y obtiene el plan porque es un plan general totalmente y carlos para que la gente sepa también paralelamente a este juicio hay otra investigación en marcha que es la que lleva adelante la doctora María Romilda Servini donde el principal acusado de haber participado en el armado de la persecución está prófugo de la justicia y es Pepín Rodríguez Simón es increíble exacto exacto bueno esa es la doble vara con la que los medios de comunicación concentrados tratan en los temas judiciales es decir cuando hay alguna persona con la cual ellos tienen algún tipo de afinidad comete actos de este calibre como por ejemplo quedarse prófugo de la justicia eso pasa a ser un hecho totalmente intrascendente en cambio cuando se tratan cuestiones que tienen que ver con personas a los que ellos consideran adversarios políticos o adversarios económicos bueno entonces ocupan la primer plana de los diarios y siempre haciéndolo en el mismo sentido condicionar o intentar condicionar a los jueces para que siempre terminen resolviendo en favor de lo que ellos postulan ahora en este caso que poquito que le trajo la fiscalía a los jueces ¿no es cierto? no tienen nada se ha caído todo mire la verdad que la fiscalía no pudo desarrollar digamos grandes estrategias porque el caso en sí no lo permitía esto no es un problema del fiscal de el juicio el problema es que le llevaron un caso a juicio que no tenía ningún andamiento probatorio que no tenía elementos que no tenía una pericia fíjese que esta pericia contable que se hizo fue a requerimiento de las defensas lo habían negado en la etapa instructorial y recién pudimos hacerlo cuando llegamos al juicio la fiscalía ni siquiera pide eso y de esa pericia además de determinar cuál era la deuda que era una deuda no exigible como les decía antes se acreditó que la empresa o iCombustibles había pagado más de 7.200 millones de pesos en concepto que fue lo que le pregunté expresamente al periodista con Adamón y el periodista dijo que él no conocía esa pericia que nunca la había visto por eso las pruebas son contundentes y yo así lo expresé en el alegato le dije señores acá no es un problema de lo que yo opine o de lo que opine el fiscal acá hay pruebas tuvimos dos años y medio en juicio ¿dos años y medio de juicio? dos años y medio sí, sí, sí se ha sido un juicio bueno en gran medida porque llegó sin pericia llegó sin nada el caso a juicio ¿no es cierto? y además porque el fiscal después a último momento quería seguir extendiendo esto poniendo prueba nueva claro como todo lo que habían llevado fracasó y era tan contundente la situación de que la acusación no tenía ningún fundamento bueno después siguieron extendiendo o sea hasta esa chance tuvo la fiscalía de que se incorporara prueba nueva en un aspecto muy importante Pablo que es el tema de las auditorías este proceso empezó por una orden de avalo de que se hicieran auditorías específicas sobre la empresa de combustibles algo que nunca había ocurrido porque las auditorías es decir las investigaciones son internas es decir para saber si ellos trabajan bien o trabajan mal nunca lo hacen sobre un contribuyente y esa auditoría que es la auditoría 14 se probó que primero el que la hizo y que la ordenó fuera de todos los protocolos el que la llevó adelante es un señor que se llama Sosa que ahora está imputado en la causa de servicio Sosa fue diríamos tan tan descarnado en cuanto a las cosas que afirmó que dijo mire la verdad yo no sé por qué vengo hasta como testigo porque yo no conozco nada del caso y además lo que hoy combustibles hizo en definitiva es lo que hace cualquier contribuyente es pedir un plan de facilidad de pagos que eso no tiene por eso no tiene ninguna responsabilidad este es el testigo estrella que trajo la fiscalía que es el que puso a valo para hacer este trabajo sucio y que cuando vino el juicio bueno quedó desnudado en todas sus flascas y así fue con todo cuando vieron cuando vieron que este testigo se caía y dijeron bueno damos a los demás auditores los que habían trabajado en las tareas de cargo y todos volvieron a ratificar lo mismo decir mire no no esto de combustible no tenemos ninguna imputación no puede ser que haya habido algún problema de interno pero son cuestiones de procedimientos en donde no había ningún tipo de vinculación ni de posible imputación respecto a la pero entonces no hay ninguna chance de que haya una condena porque no tendrían en que basarla mire es lo que yo pienso como soy muy prudente y muy respetuoso de lo que van a decir los jueces no quiero adelantar ni pronóstico pero la verdad es que después de haber visto toda la prueba en el juicio y esto es lo bueno de judicial porque la prueba fue realizada en audiencias orales y públicas ahí hay control popular la gente puede ver las audiencias como pueden ver nuestros alegatos ahí nadie va a poder decir que ahí hubo interferencia política lo que pasa es que va a ser va a ser bravo el fallo porque lo que por ahí la gente se olvida es que acá hubo dos personas casi dos años presos ¿no? entonces si sale como todos creemos que va a salir que es la inocencia bueno el caso es es terrible ¿no? es terrible lo que pasó terrible no es la primera vez que la justicia termina absolviendo personas que estuvieron en prisión preventiva porque sería una tragedia para todos que después de haber cometido el error de meter los presos cuando no correspondía ahora quieran condenarlo para blanquear lo que había pasado eso sería una imputabilidad yo no puedo ni siquiera no ni lo imaginemos doctor Veraldi muy amable muchísimas gracias gracias Pablo un abrazo enorme el doctor Carlos Veraldi abogado Fabián de Sousa en la casa causa perdón hoy combustible señores nueve de la mañana